Como tú bien sabes, a través del tiempo, analizando los graves problemas que afronta nuestro país y haciendo propuestas de solución. Tú te recordarás, cuando teníamos los primeros indicios de problemas fiscales, se hizo toda una propuesta de pacto fiscal. Cuando el país bajó en crecimiento, se hicieron propuestas para reactivar el país y la competitividad. Ante el problema de la inseguridad, hace un par de meses trajimos a la empresa de Rudolf Giuliani y su equipo. Es decir, siempre a los problemas del país le hemos brindado una propuesta de solución. Desde nuestra perspectiva, bien puede ser aceptada o no, pero siempre lo hemos hecho. Hace dos años, Ernesto, nosotros comenzamos a leer un libro que se llama Construyendo el Alba desde los Pueblos. Aquí está la copia del documento. Este libro es un manual de procedimientos de cómo se debe implementar en los países latinoamericanos el socialismo del siglo XXI. Cuando hace dos años revisamos esto, nos dimos cuenta que más o menos un 60% de lo que aquí estaba planteado ya estaba implementado en El Salvador o estaba en camino de ser implementado. A través del tiempo, venimos revisando esto, y cuando estábamos culminando el primer año de este segundo gobierno del FMLN, nos dimos cuenta que ya habíamos pasado el 83% de implementación de este documento, que ha sido consignado por el FMLN y por otros partidos. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de la realidad en que vive el país y a empatar lo que sucede con lo que está escrito aquí, te das cuenta que tenemos un rompecabezas que se llama el socialismo del siglo XXI, que todos vivimos con esas rompecabezas, pero como nadie lo ha armado y ha enseñado la foto, la gente no está entendiendo que la crisis del Salvador no es por accidente. La crisis del Salvador no es por casualidad y no son hechos aislados. La crisis del Salvador es la sumatoria de las acciones políticas para implementar un modelo que ha fracasado siempre. Fracasó en los países de la exunión soviética, fracasó en Corea del Norte, fracasó en Cuba, fracasó en cualquier lugar donde se ha puesto. Y nuestra preocupación es que si no nos damos cuenta que el problema del Salvador no es la discusión que se hace en este país estéril a veces, que si el tema fiscal, que si el tema de seguridad, es que hay un plan de vuelo, Ernesto. Hay un plan de vuelo que es lo que se está implementando. ¿Por qué entonces el foro? Primero para explicarle a los empresarios, a los medios de comunicación y por supuesto a la sociedad, que el problema del Salvador es la implementación de un modelo que no funciona. Y segundo, invitamos a colegas de Ecuador y de Venezuela que ya pasaron por este mismo camino para que nos cuenten cómo las cosas han venido pasando y que nos ubiquemos en esa realidad. A ver, ¿en qué se parece, don Jorge Roy, en qué se parece lo que en el país sucede? Quizás para poder entender y a la vez introducirnos, porque hay unos aspectos ahí muy importantes que son necesarios debatir, ¿no? Pero ¿en qué se parece a criterio o en su primera impresión lo que en el país sucede con lo que ha tenido Venezuela? Sí, lo primero, Ernesto, agradecer esta invitación y yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie. Cada pueblo y cada país y cada organización empresarial tiene sus propias formas de desenvolverse. Yo vengo a contar una experiencia y si esa experiencia es válida para el Salvador, bienvenido sea. Pero la verdad es que lo que venimos a contar, lo que ha ocurrido en Venezuela, que tiene varios, como señalaba mi tocayo, Jorge Abud, varias similitudes con los que está ocurriendo. O sea, un camino que ya está recorrido que por lo demás ha fracasado en todos los países donde se ha intentado. Quiero decirle que a lo mejor esto le va a sonar sorpresa, pero en Venezuela ya nadie habla del socialismo del siglo XXI. Porque la verdad es que el fracaso es tan contundente en materia económica. Tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos un desabastecimiento para los productos elementales que alcanza el 90% en algunos rubros, como chapú o aceite. Tenemos una economía prácticamente deshilachada. O sea, los resultados económicos demuestran que ese camino en el cual nos metieron a los venezolanos ha sido malo, una vez más. Y además era una situación previsible y evitable. O sea, lo que quisimos hacer con esto es que al igual que la ANEP, nosotros estuvimos todo el tiempo proponiendo soluciones que no se escucharon. Entonces, ojalá que les sirva a ustedes nuestra experiencia de lo mal que se llega si sigues caminando por donde siempre has caminado, siempre vas a llegar a donde siempre has llegado. Estos modelos económicos trasnochados a los que te llevan simplemente a la pobreza, a la desaparición de la empresa privada, a la concentración de poder. Y queremos alertar un poco de lo que ocurre en nuestro país. Pero serán los salvadoreños y serán ustedes los que toman las decisiones si quieren seguir apostándole a este modelo que ha sido fracasado en otros países del mundo o si quieren continuar. Nosotros venimos a contar nuestra historia. A ver, la visita de ustedes se da en medio, hacía reflexión en la introducción del programa, en medio de sospechas que tiene el Ejecutivo de ser parte de acciones inminentemente políticas y que de alguna manera buscan una desestabilización del gobierno. ¿Cómo ustedes de alguna manera le dan respuesta a esta crítica como empresarios que, como se lo escribe, han vivido en carne propia esas transformaciones que han llevado a pensar que el modelo del socialismo del siglo XXI que se implementó en Venezuela es ahora un fracaso? Me alegra mucho tu pregunta porque una de las características fundamentales de estos modelos es yo nunca reconozco mi culpabilidad. La verdad es que para un gobernante siempre eso es complejo. Reconocer que lo estás haciendo mal, sobre todo cuando tienes unos indicadores tan malos. Entonces empieza a distribuir tus culpas entre todos los diferentes actores. Y si hay una desestabilización, es una cosa que sea un imperio. Si te pican los mosquitos y tienes chingungunya, es una guerra bacteriológica. Si tú tienes una guerra económica porque no aparece el papel tu alejo. La verdad es que todo es distribuir las culpas entre los actores y eso es parte del proceso. Lo que queremos alertar es que yo fui acusado muchas veces de una supuesta guerra económica que es inexistente. La verdad es que la única guerra económica es la economía de guerra que vive Venezuela producto de unas malas decisiones. Estoy acostumbrado a que lamentablemente nos mezclen innecesariamente y tan injustamente que yo he reportado esto en la OIT y hoy en día el caso se discute en Venezuela por la persecución que se hace a los empresarios en nuestro país específicamente. Yo le quitaría primero que no vine a hacer política. A este país como no lo hice política en el mío. Mucho menos si no hice en Venezuela vengo a hacer política en El Salvador. Como les digo, lo que nos gustaría es ser más proactivos. Lo que nos gustaría es que ojalá nos escucharan. Ojalá nos sentáramos en una mesa de diálogo a de verdad contar nuestra parte, nuestra experiencia. Oye, por aquí van por mal camino. Si pueden tomar algunas decisiones que fueran mejores que las que tomamos en Venezuela. Ojalá las hicieran. En Venezuela no nos escucharon mucho y vemos los resultados. Ojalá que aquí escuchen a ustedes, a los salvadoreños, y escuchen a la NEP, y escuchen a quienes tengan que aportar ideas. Creo que así se construyó la democracia, un diálogo social, en el que yo creo, y evidentemente que todas acusaciones de desestabilización y de, bueno, no tienen ningún sustento como lo ha demostrado el tiempo. A ver, Jorge Dagú, en el centro de esta, digamos, de este clima que se realiza en estos eventos está la palabra diálogo. El gobierno ha sido enfático en señalar que sus puertas como gobierno han estado abiertas. Si queremos entenderlo desde esa perspectiva, ¿no ha bastado ese gesto de apertura para poder concretizar o concretar algunos aspectos que determinen un entendimiento entre los sectores políticos, el sector empresarial con el gobierno? Bueno, de hecho, ese era el tema del que veníamos platicando con Jorge en el camino, porque ellos tienen un video que fue presentado el día de ayer, es un video de ocho minutos en donde ellos muestran todas las múltiples intenciones que allá en Venezuela se tuvo para entablar un diálogo que de verdad fuera efectivo porque cuando tú dialogas pero no puedes llegar a acuerdos, no puedes llegar a entendimientos, ve más como una plática social que como un ejercicio de construcción de país y nosotros me permito recordarlo una vez más y sé que en este foro lo he dicho y lo he dicho en todos los foros donde he estado por ejemplo en el gobierno anterior del FMLN y tenemos una bitácora estuvimos sentados en 326 mesas de trabajo Ernesto 326 ahí las tenemos qué sector con quién se asentó cuál fue la temática y en qué fecha fue y básicamente eran distractores cuando tú ves por ejemplo que te dicen mire el diálogo y vamos a hablar del tema de seguridad y ponen un consejo de 80 miembros donde hay la más alta diversidad de posiciones y no estoy diciendo que eso sea malo lo que pasa es que con un tema que es tan preciso tan complicado y tan estratégico tú necesitas tener cosas que funcionen que encaminen hay frustración muchas de las personas que están ahí sentadas dicen miren llevamos ya casi un año y lo único que hemos hecho es la marcha por la paz específicamente en el tema de seguridad te estoy poniendo un ejemplo Ernesto el tema fiscal en el hotel que era un plaza en los salones de ese hotel pasamos ocho meses Ernesto sentados con el ahora ministro de Hacienda Carlos Cáceres ocho meses sentados todas las semanas para hablar de una propuesta de un pacto fiscal nunca se llegó a nada de eso entonces el diálogo y yo después de seis años de pruebas me atrevo a decir que el diálogo para el gobierno ha sido una táctica de ganar tiempo y no una vocación de resolver problemas no ha habido resultados a tu criterio a nuestro criterio no lo ha habido a ver si el país está en crisis Jorge y voy a perdón voy a decirle así para poder distinguir te puede ir fuera si el país está en crisis hay unos analistas consideran que una crisis no llega por si sola no es una crisis que se crea es una crisis de este gobierno es una crisis que como país hemos parido de gobiernos anteriores también todos los gobiernos a través de la historia han cometido errores o sea no hay nadie que se salve tú en el enfoque que diste inicial ponías a los dos partidos políticos diciendo no vos sos no vos sos no vos sos peor no vos fuiste peor ese es el problema de ellos y tienen que resolverlo aunque nosotros debemos exigirles pero son los políticos los que tienen que resolver ese problema de disputas políticas lo cual para mí es normal o sea no hay un país del mundo donde los partidos de oposición no se discutan miralo en Estados Unidos tú ves a los republicanos a los demócratas decirse un montón de cosas y no por eso el país se cae o sea que a mí ese concepto de que estamos mal por la polarización yo no lo termino de compartir porque el problema no es la polarización el problema es que nos cansamos de buscar la verdad y tomamos decisiones mediocres eso es lo que nos pasa pero bueno entonces otro día hablamos de eso lo que yo quiero llevar es que esto es Ernesto una discusión de un modelo que ha fracasado donde ha sido implementado y lo que nosotros estamos diciendo es independientemente lo que los gobiernos de derecha y de izquierda lástima que tú no fuiste ayer al evento pero cuando nosotros nos ponemos en la lámina que habla del populismo que habla de la corrupción y aquí entran todos los gobiernos y cuando llegamos a la de la sala de lo constitucional dijimos y el 743 lo aprobó Arena también en su momento o sea nosotros no estamos defendiendo a nadie Ernesto lo que estamos diciendo es que hoy nos hemos embarcado en un plan en una propuesta que desgraciadamente nos va a llevar a pegarnos contra una pared que es la misma pared con la que se han pegado los coreanos del norte los venezolanos los ecuatorianos y otros países a ver M.A. Cuellar hacía precisamente una reflexión en preguntas que era relacionada con esto es decir si hay una crisis es totalmente culpa del gobierno del FBNN o tienen que ver los gobiernos anteriores ¿cómo entender Jorge Roy que Venezuela que Venezuela fracasó ese modelo que implementó el recordado coronel Hugo Chávez si él mismo fue reelecto en varias ocasiones el presidente Maduro ha sido electo dos veces ¿cómo entender entonces que Venezuela tiene un problema de fracaso de sistema y la población en su momento pues estamos viendo la que le da el aval para seguir gobernando el país? ¿sabes que es relativamente fácil Ernesto gobernar cuando tienes dinero con un barril de petróleo a 100 dólares del barril cualquiera podría haber hecho una función medianamente buena populista que distribuya la riqueza en la cual tú no necesitabas la empresa privada tú eres un gran productor de dólares eras el dueño de todos los dólares tu única misión era distribuirlos y distribuirlos en tu total discrecionalidad a tus grupos que son afectos le distribuías mejor comprabas solidariedades también en países del alba eso con dinero todo era posible la verdadera desnudez de este régimen de este gobierno se cae cuando caen los precios del petróleo cuando se le acaba la gasolina nos encontramos los venezolanos que no hay ahorro no hay dinero el modelo económico empieza a fracasar porque todo era simplemente con una locomotora que eran los precios petroleros en lo que se cayó esto pues prácticamente se empieza a ver que el rey estaba desnudo cosa que no veía nadie hasta ese momento la verdad es que también hay una farsa desde el punto de vista de la popularidad del presidente Chávez el presidente Chávez compró popularidad con muchísimo dinero pero no era el presidente más popular del hemisferio ni mucho menos Lula fue mucho más popular en su momento la verdad es que Correa fue más popular en su momento Evo Morales era más popular que no fueron me quiere decir tan tan